Hola, mi nombre es Daniela Konietzko y soy la presidenta de la Fundación W de LV Colombia y lo estamos haciendo en realidad a través de la capacitación, la investigación y los servicios complementarios que ponemos a disposición de las mujeres emprendedoras, mujeres microempresarias de escasos recursos de Colombia para contribuir así con su empoderamiento económico.